Bienvenidos a nuestro canal Tupperware Disfruta Cocinando Mi nombre es Juanis Rodríguez y hoy os traigo una receta muy sencilla Una tarta de calabaza Vamos a comenzar nuestra receta Una tarta de calabaza Para comenzar vamos a echar la calabaza Que previamente la hemos cocido en nuestra jaja micro Q Con solamente un poquito de agua La hemos tenido en el microondas Tres minutos Le vamos a echar el azúcar moreno Y le he añadido una puntita de jengibre Una pizca de canela molida Y vamos a batir Le vamos a añadir el huevo Y vamos a continuar Batiendo O triturando en este caso Porque lo que tengo puestos son las cuchillas ¿Veis? Ya se ha hecho con un puré Y ahora le vamos a añadir Un yogur griego Y le vamos a añadir la harina Y le vamos a continuar Como veis es súper rápido La tarta que estamos haciendo Vamos a utilizar Para hacerla Nuestro tortilla make Ya lo tenemos Ahora la movemos un poquito Con la pala La vamos a verte En nuestro recipiente Y ya La vamos a meter En el microondas Ponemos la tapa Y al microondas Vamos a fundir chocolate Que es lo que le pondremos De cobertura A nuestra tarta de calabaza La hemos sacado del microondas Y la vamos a desmoldar Y vamos a dar un poquito Por el Por el borde Que veis como Se ve que está Que está despegada ¿Veis como ha salido? Ha salido perfecta Ahora la vamos a cubrir Con el chocolate Que hemos fundido Y le vamos a poner Un poco de colorante Un alimenticio Naranja El colorante Que le vamos a echar Es un colorante vegetal Le vamos a echar Una gotita Hasta que tengamos El color Que deseamos Que Que tenga Nuestro chocolate Vamos a que se parezca Al color naranja De la calabaza Como veis Una gotita Que le he echado Enseguida Coge color Y ya le echaremos Dependiendo La intensidad Que queramos Veis Ya se aproxima Más al color Vamos a ver Un poquito más Bueno Yo creo que este color Ya está bien ¿Veis? Ya está el color Más aproximado De la calabaza Bueno Ahora lo que vamos a hacer Que se lo van a poner Por encima Vamos a echarlo Que caiga Ya está bien ¿Veis? Ya está bien Ya está bien Velo Sobre Ya está bien ¿Veis? 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 Enfim ¿Veis? 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 Vamos a ir ¿Veis? Y ya está. Y ya está. Suscribirse a nuestro canal. Si aún no estáis suscritos, me regaláis un like, le dais a la campanita y me comparte por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por WhatsApp. Y ya nos vemos para la siguiente receta. Hasta pronto.